Este campeonato, el objetivo es destacar y desarrollar habilidades de matemática en los jóvenes, tanto individual como colectivo. Son 40 instituciones de bachillerato integradas desde el primero, segundo y tercer año, donde las temáticas basadas en los contenidos del Ministerio de Educación. Cada institución decía, bueno yo tengo un buen equipo que va a representar mi institución y yo confío que ellos pueden dar todo lo mejor y se inscriben, fue una convocatoria abierta. El primer lugar van a ser 500 dólares, segundo 300 dólares y tercero 200 dólares, pero a todos los estudiantes con solo participar tienen un diploma que nos acredita como participantes del campeonato de matemática con la coordinación de las 15 universidades del gobierno de Chile. Chile ya tiene 17 años de estar trabajando este campeonato, ¿verdad? En este momento nosotros tenemos alrededor de 200 jóvenes que se están evaluando, ¿verdad? Las actividades evaluativas son, primero ellos comienzan de forma individual, un tiempo estipulado, luego va otra prueba de forma colectiva. Durante todo el año van a tener cuatro pruebas que van a ser sumativas. Al final se va a sacar el promedio y va a estar ranqueado, ¿verdad? El campeonato escolar de matemáticas se inició en el año 2003 con la participación de jóvenes de enseñanza media, que en Chile son los jóvenes que están ya en los últimos niveles de escolaría y el año 2004 comenzó para lo más pequeñito. Hacíamos ya 17 años haciendo el campeonato escolar de matemáticas. Ojalá unir a otros países de la región y promover que esta actividad siga funcionando durante un largo periodo porque finalmente los objetivos son interesantes, son importantes y creemos que son compartidos por hartos países. Entonces creemos que si esta actividad perdura, efectivamente va a ser un súper buen proceso para los jóvenes que están participando de la actividad. Este programa lo bonito es que está llegando a aquellas instituciones donde difícilmente llegan los programas, ¿verdad? Porque se les da hasta transporte, se les da alimentación a cada uno de ellos. Y segundo, está motivando a aquellos jóvenes que... yo soy de la idea de que no importa dónde, puede ser aquí en la ciudad, en un cantón, en un caserío, hay habilidades de matemática. Los invito a conocer la actividad, a participar, a participar junto a sus profesores, a estudiar. Finalmente nosotros creemos que con el estudio se puede lograr varios objetivos. El desarrollo de las matemáticas que es primordial para todos los países y el conocimiento además. Y conocer a sus otros compañeros, otros colegios, otras realidades que nosotros creemos que es el plus que tiene la participación en el campeonato. Y este es un granito de arena que pone en la universidad el desarrollo en este momento de la zona oriental. Se espera que a futuro sea a nivel nacional y luego ya internacionalizarlo. ¡Gracias!